Bueno, apelamos al contador Hernán Bertozzi para que nos ayude a entender este nuevo paquete fiscal, si es que se lo podemos denominar de esta manera, porque tiene algunas modificaciones sustanciales con las características impositivas que venimos tributando. Y queríamos saber cuáles son esas modificaciones. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en líneas generales toca los impuestos básicamente de siempre, que es lo que se está escuchando, el impuesto a las ganancias, que muchos empleados volverían a pagar después de cierto monto, de 1.800.000 hacia arriba. ¿En bruto? En bruto. Quien sea que no tenga hijos y no tenga otras cosas para deducir, si no los valores pueden ir aumentando. Como siempre, cada vez que hay un gobierno nuevo, un blanqueo de dinero para ingresar fondos, una moratoria con diferentes opciones de pago para, bueno, justamente poder ordenar y poner al día intereses, capital y demás de cuestiones de deudas impositivas o previsionales. Algunos cambios en bienes personales, que es la posibilidad de pagar 5 años juntos a los valores de ahora y a una alícuota más chica y con la posibilidad también de a futuro que vaya bajando la alícuota de bienes personales. Y sobre todo un cambio muy esperado, digamos, que tiene que ver con el monotributo, que es básicamente ampliar mucho los montos que se pueden facturar. Las escalas se multiplican prácticamente por 5, entre 4 y 5. Es decir, hoy el tope era, por ejemplo, para un prestado de servicio un poco más de 12 millones de pesos, va a pasar a ser 68 millones. Se eliminaría la diferencia entre prestadores de servicios y comerciantes, que antes los prestadores de servicios podíamos llegar hasta la categoría H solamente, los comerciantes tenían 3 categorías más, eso se unificaría ahora. Entonces, un prestador de servicio que antes, como te decía, tenía un tope anual de poco más de 12 millones de pesos, pasa a tener un tope de 68 millones de pesos. Obviamente eso lleva, o sea, cada categoría se ensancharía muchísimo. Obviamente eso lleva a que muchas personas se pueden quedar, que antes estaban cayendo en un tributo. Y se iban a responsar el inscrito. Y se iban a responsar el inscrito. Que tributaban mucho más. Mucho más. También implica que se va a aumentar lo que se pague por categoría. Después, ¿cuál va a ser el efecto en cada persona? Va a determinar de dónde uno esté parado en esa grilla. Porque a lo mejor, si uno está en una categoría, no sé, D, E, supongamos, al ensancharse tanto las categorías, quizá uno puede retroceder a una categoría B, A. Entonces a lo mejor lo que aumenta por un lado, se gana por el otro el bajar de categoría. Obviamente quien está en la categoría más baja, más que ahí no va a poder bajar. Y se va a sentir el aumento más pleno, digamos. Pero bueno, el efecto final en general va a depender de cada caso. Y la ley también marca la posibilidad de que quien haya sido excluido por la FUIP, pasado a responsable inscrito compulsivamente, va a poder volver al monotributo, si queda ahora dentro de esos parámetros. No así quien haya hecho bien las cosas y se haya pasado solo, voluntariamente, al régimen de responsable inscrito, que como está ahora la media sanción, si no es modificada en senadores, lamentablemente no va a poder volver. Bien. Para los monotributistas, cuando hablamos de que van a poder cuadruplicar lo que venían facturando, ¿también se va a cuadruplicar lo que tributan impositivamente? Los montos no se sabe si van a ser exactamente cuadruplicados o en qué proporción se van a cambiar, porque ahí hay un componente impositivo, otro componente previsional de obra social, de aporte jubilatorio. Ese monto no está muy claro todavía. Sí se va a aumentar también el importe unitario que se podía facturar como máximo, que era otro parámetro, los alquileres, que era otro parámetro que a muchos comerciantes a veces los dejaba afuera porque los que pagaban de alquiler local los dejaban afuera del monotributo. Pero todavía no está muy claro cuáles van a ser los montos finales que se van a terminar pagando. Todas estas modificaciones se dan si se aprueba en Senado. Sí, se aprueba en el Senado sin modificaciones. Hoy tiene media sanción de diputados. Si el Senado le cambia aunque sea una coma, vuelve a diputados otra vez y hay que ver. Y si el Senado lo rechaza, bueno, obviamente tenemos otra situación de que vuelva a ver si la Cámara de Origen, que es diputado, insiste o no. Y si el Senado lo aprueba así como está, bueno, sale de ese modo después. Si sale de ese modo, AFIP podrá, a través de reglamentaciones y demás, a lo mejor hacer algunas modificaciones de cuestiones que no estén en la ley o que no estén claras. Bien, ¿y políticamente tiene chances de salir? En senadores está un poco peleada la cosa. Creo que va a depender mucho de si el gobierno decide negociar un poco, charlar con los demás o se cierre y se hace inflexible. Bueno, creo que va a depender mucho de eso.